Los ciudadanos y ciudadanas aquí reunidos en la convocatoria promovida por la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de la Provincia de Perú, queremos transmitir a los responsables políticos, tanto del Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, como del Departamento de Sanidad, Gobierno de Aragón, nuestra enorme preocupación por el deterioro progresivo en la calidad del servicio sanitario que recibimos los turorenses. Como establece el artículo 43 de nuestra Constitución, la protección de la salud es un derecho fundamental y, por tanto, corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Igualmente, compete a los poderes públicos el fomento de la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Para cumplir el mandato constitucional y a la vista de la organización territorial y política del Estado español, que atribuye gran parte de las competencias en materia de salud pública a las comunidades autónomas, creemos necesaria, ahora más que nunca, la adopción de una medida estructural por parte del Gobierno de España y de todos los gobiernos autonómicos, la firma de un Gran Pacto por la Sanidad Pública, que certifique y desarrolle dos principios constitucionales básicos, el derecho a la protección de la salud y el principio de igualdad. Todos los ciudadanos y ciudadanas españoles deben tener acceso en igualdad de condiciones a los mismos servicios y prestaciones del sistema sanitario público, con independencia del lugar de residencia. Un sencillo ejemplo sirve para ilustrar la descoordinación y la falta de colaboración entre las administraciones sanitarias que se traduce en una peor atención a los ciudadanos. Desde hace más de 20 años venimos reivindicando una medida juzgada por todos como útil, racional y técnicamente viable la implantación de la historia clínica electrónica que garantizaría que cualquier profesional del sistema sanitario español tuviera acceso inmediato a información relevante sobre el estado de salud de cualquier ciudadano en cualquier centro médico del país. Debemos exigir a los responsables políticos que gobiernan las instituciones que, por encima de todo interés escurio o partidista, alcancen el consenso necesario para impulsar medidas como esta que tendrían todo su sentido dentro de ese gran pacto por la sanidad pública. Hacemos nuestras las palabras de la doctora Verónica Casado, médica de familia, pronunciadas en una reciente conferencia en nuestra ciudad. Hay que hacer política sanitaria, no hacer política de la sanidad. En esa dirección corresponde al Ministerio de Sanidad, en colaboración con los departamentos de las comunidades autónomas y las universidades, diseñar y desarrollar un verdadero programa nacional de formación y selección de médicos que garantice la existencia de efectivos profesionales suficientes para cubrir la demanda de atención en todas las especialidades y, especialmente, en la especialidad de medicina familiar y comunitaria, verdadera piedra angular de un sistema sanitario de calidad, eficiente y equitativo. Seguramente, habrá que aumentar el gasto sanitario público para atender a las demandas de una población cada vez más numerosa y con mayores necesidades derivadas de una mayor esperanza de vida. Actualmente, España destina en torno a un 7% del PIB a gasto sanitario, notablemente inferior al dinero que destina Alemania, el 10%, y por debajo de países como Francia o Reino Unido. En el contexto de una Europa unida con una movilidad creciente de los ciudadanos, España debe ser competitiva, no sólo a la hora de formar a sus profesionales sanitarios, sino también a la hora de ofrecerles mejores condiciones laborales que favorezcan la permanencia en nuestro país y la estabilidad en el puesto de trabajo. El sistema sanitario público necesita de más recursos, más dinero, sí, pero también y sobre todo de una mejor gestión política y administrativa a cargo de profesionales formados y competentes. Desde la llegada de la democracia de nuestro país, han sido 27 los ministros que se han sucedido en el cargo, la gran mayoría sin la preparación necesaria para ejercer la dirección de un ministerio como el de sanidad, que en ningún caso puede haberse arreglado a un papel marginal o secundario en la acción de un gobierno nacional. Ministerio de Sanidad, escucha. Departamento de Sanidad, escucha. Estas son nuestras reivindicaciones. La atención primaria debe ser la atención primera, pues significa la puerta de entrada al sistema sanitario. Con una atención primaria bien dotada de recursos humanos, materiales y funcionales, con las plantillas de todos los tiempos de salud cubiertas por personal estable, que pueda consolidar una buena relación médico-paciente, podrían resolverse hasta un 90% de los problemas de salud de la población, incluidos los referidos a la salud mental, cada día más numerosos, y que ha llevado a nuestro país a encabezar la lista de consumidores de fármacos psicotrópicos. En este sentido, la política sanitaria en materia de salud pública debe apostar firmemente por los programas de prevención desde una perspectiva no solo médica, sino esencialmente social y cultural, que sitúe como objetivo central el bienestar físico y emocional de las personas. La atención primaria en nuestra provincia debe responder a un único estándar de calidad. No podemos admitir que existan turonenses en pueblos y comarcas condenados a una atención siempre más de vigente, con plantillas profesionales incompletas y con gran inestabilidad. Igualmente, el sistema sanitario público debe garantizar la atención pediátrica en todo el territorio. Demandamos que, en la redacción del nuevo mapa sanitario, que debe incluir la definición del modelo de transporte sanitario, se tengan en consideración las necesidades reales de las personas que viven en un medio rural condicionado en muchas ocasiones por características geográficas, circunstancias climatológicas o por las deficiencias en la red vial y de comunicaciones. Respecto a la atención especializada, denunciamos la falta de especialistas que amenaza con convertirse en crónica en nuestros hospitales y que impide una atención adecuada a los pacientes en servicios, por poner el ejemplo del Hospital de Teruel, como otorrinolaringología, dermatología, oftalmología, radiología o rehabilitación. Exigimos que se adopten las medidas adecuadas para que las plantillas de médicos especialistas en los diferentes servicios de los hospitales de Teruel y Alcañiz estén completas y con un alto índice de estabilidad. Solo de esta manera podrán disminuir las largas listas de espera, disparatadas en algunos casos, tanto las listas quirúrgicas como las listas diagnósticas, que tanto malestar y preocupación generan en los pacientes. Respecto al nuevo Hospital de Teruel, denunciamos por enésima vez el injustificable retraso en su construcción y puesta en marcha. Solo la incompetencia y la falta de sensibilidad de los dirigentes políticos de los sucesivos gobiernos de Dagón pueden explicar que, una vez acabada la obra civil del nuevo hospital, no pueda entrar en funcionamiento porque no dispone de un vial de acceso. Es un chiste de pésimo gusto para los ciudadanos de Teruel. Tenemos el hospital terminado, pero no tenemos calle. Exigimos al Gobierno de Dagón la realización cuanto antes de las obras de construcción del vial de acceso y solicitamos al Departamento de Sanidad que realice con diligencia todos los trámites y procedimientos necesarios para que el nuevo hospital cuente con los equipamientos precisos para su inmediata buen puesta en marcha una vez que se disponga del acceso diario. Exigimos además al Gobierno de Dagón que cumpla las dos promesas que hizo la ciudadanía truñense y que fueron incluidas en los presupuestos de la comunidad para el presente ejercicio. Se trata de dos demandas históricas que durante años han impulsado a las gentes de Teruel a promover numerosas acciones de reivindicación y que no pueden caer en saco roto. Ahora o ahora es la consigna. Primera, la construcción de las instalaciones específicas y su correspondiente dotación de equipamiento y personal para la prestación del servicio de radioterapia en el nuevo hospital de Teruel. Segunda, la construcción de un edificio anexo e incorporado al nuevo hospital que contenga 54 habitaciones individuales. De este modo se mejoraría notablemente el modelo habitacional del nuevo hospital. El peor, con los datos en la mano, de todos los hospitales públicos construidos en España en el siglo XXI. De no realizarse esta ampliación prometida e incluida presupuestos, solo un 25% de los pacientes internados en el hospital lo harían habitación individual. Un porcentaje exiguo comparado con el 80% del nuevo hospital de Cuenca o el 100% de hospitales como la FED de Valencia o San Pedro de Logroño. Por lo que respecta al nuevo hospital de Alcañiz, los ciudadanos del Bajo Aragón histórico están hartos de esperar y sus demandas son idénticas a las nuestras. Acaben las obras de acceso. Equipen perfectamente el hospital. Toten adecuadamente las plantillas del personal sanitario y no sanitario y pongan en marcha el hospital de una vez. En cuanto al viejo hospital, ahí queda la propuesta ciudadana de reconvertirlo en un centro sociosanitario para todas las comarcas del Bajo Aragón histórico. Creemos que todas las demandas expresadas en este manifiesto son sensatas, razonables, responden al sentir general de los turolenses y expresan una enorme preocupación por el futuro de nuestro sistema sanitario público. No debemos consentir ningún retroceso en la calidad de las prestaciones sanitarias y lo repetiremos hasta la saciedad. La protección de la salud es un derecho fundamental y por tanto, manifestándonos hoy en Teruel por la sanidad pública, no hacemos sino cumplir con un deber ético, el de exigir a los poderes públicos y a los responsables políticos de todas las administraciones competentes que cumplan exactamente con su obligación recogida en la Constitución, la de organizar y tutelar la salud pública de todos los ciudadanos a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios que sean necesarios, sin ningún tipo de discriminación. Teruel por la sanidad pública.